¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no va a demorar mucho ya que son solo 7 MB así que va a ser rápido. Esperan a que se descargue y bueno mientras tanto mientras se va descargando pueden ir aprovechando esa actividad que les dije al inicio del video para que ustedes puedan ganar entre 500 diamantes o tarjetas semanales o el pase de febrero. También está esa otra dinámica que es solo por 24 horas que es si llegamos a esos 300 likes que yo sé que si todos dejan su like podemos llegar a esos 300 likes. Así que bueno están esas dos dinámicas activas y bueno ya se instaló la aplicación así que le dan en abrir. Aquí esperan porque esto si demueve un poquito en abrir la aplicación. Y bueno va a salir cargando. Aquí tienen que esperar también. Y bueno le va a pedir otorgar permiso. Esto si tienen que activarlo para que salga la bolita flotante. Bueno van atrás. Aquí les va a salir esto de aparecer encima. Algunos me han dicho en los comentarios como que les salía error o que no podían activar esto. Lo que me parece raro porque esto en todos los dispositivos se puede. Pero en caso no les salga esta opción para aparecer encima o les de error. Desinstalan y vuelvan a instalar la aplicación. O si no vayan a información de la aplicación en accesos y permitan todos los accesos de la aplicación. Bueno aquí les va a salir un anuncio. Esto quitan todos los anuncios. Le dan en cerrar. Y bueno este es el menú. Ahí lo desactivan si quieren desactivarlo. Y también lo pueden volver a activar. Bueno como ven ahí está la bolita flotante de la assistive touch. Y bueno vamos a ir de las opciones menos importantes a las más importantes. Aquí la primera es el color. Esto bueno. Esto tienen que saltarlo. Ya que eso es lo malo de esta aplicación que si salen muchos anuncios. Bueno lo saltan. El de arriba a la derecha. Ya que es el más parecido al assistive touch que hay en iPhone. Así que les recomiendo ese. Y ahora es muy importante. Bueno van a display. Esta es una de las opciones un poco importantes. Pero de ahí vienen muchas más opciones más importantes. Para que esto les funcione. Y bueno aquí en animación lo dejan en 0.5. Y el tamaño lo pueden bajar. O lo pueden subir un poco más también. Aunque yo les recomiendo que lo dejen como viene por defecto. Porque creo que es un buen tamaño. Y bueno van ahora a custom menú. Este si es una opción súper importante. Entran ahí. Les va a salir otra vez el anuncio. Bueno van a tener que esperar un poquito. Pero bueno como en 5 o 6 segundos se quita el anuncio. Y le va a salir este menú. Aquí tienen que cambiar esto donde dice sound mode. Y tienen que poner la aplicación de dibujo. Esa es súper importante. Aplicación de dibujo. Tienen que poner. Y ya si quieren ponen grabador de pantalla también. Le va a salir como algo le dan en ok. Y aquí les va a salir las opciones para grabar la pantalla. Si ustedes quieren grabar. Yo en mi caso ya tengo un grabador de pantalla. Pero si ustedes quieren grabar ahí les salen todas las opciones. También pueden grabar audio. La resolución también sale que puedes grabar hasta 4K. Y bueno. Ya después quedan todo eso. Lo más importante es la aplicación de dibujo. Y bueno van atrás. Ahora bajan. Y van a donde dice gestures. Que esto es lo más importante. Aquí. Bueno. Esperan a que. Se vaya el anuncio. Lo malo que también se me lajea un poco cuando está el anuncio. Así que por eso demoro también en quitarlo. Pero ya. Bueno. Ya lo quité. Y aquí les va a salir 3 opciones. La primera que es single tap. Sale como menú abierto. Eso sí. Lo tienen que dejar así nomás. La segunda. Lo tienen que poner en aplicación de dibujo. Importante que pongan eso. Y en la última. Bueno. En la última lo tienen que dejar como viene. Que es ocultar botón. Si no les aparece así. Tienen que darle en ocultar botón. Para que cuando mantenga presionado. Como ven. Se vaya el botón. Y ya no esté en ningún lado. Eso más que todo les va a servir cuando estén dentro del free. Pero bueno. Bueno. Ya tengo que volver a activarlo. Para que me vuelva a salir el botón. Y. Bueno. Otra vez va a salir el anuncio. Aquí espera que cargue para skippearlo. Le dan en X. Y bueno. Ya después que hagan todo eso. Van al menú principal de su dispositivo. Bueno. Ya no es que estén aquí en el menú principal. Presionan la bolita flotante. Y. Entran a la aplicación de dibujo. Ahí le dan en no gracias. Aquí les va a salir un anuncio. Lo saltan también. Y buscan el free aquí. En todas sus aplicaciones. Y una vez encuentran el free. Aquí lo que tienen que hacer es. Entrar al free. Y una vez ya estén dentro. Deben entrar a entrenamiento. Y hacer como que alzan la mida por todos los lados. Alzar hacia arriba. Hacia la derecha. Y hacia la izquierda. Más o menos. Unas 5 a 10 veces. Y después que hagan eso. Mantienen presionado la bolita flotante. Para que se desaparezca. Y de ahí. Ya pueden jugar cualquier modo. Y van a ver que van a alzar muchísimo más la mida. Y van a dar todo rojo. Y bueno bros. Hasta aquí el video. Si llegan a esta parte. Comentenme. Que dispositivo ustedes usan. Y bueno. También como ya les dije al inicio. Están esas dos dinámicas activas. Y bueno. También si es que tienen alguna duda. Me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Que yo estaré leyendo. Y yo así. Sin nada más que decir. Comenzamos hasta un próximo video. Un abrazo y estamos activos.